Música Nosotros podemos representar ya con esa característica, con esos componentes de retorque Música O sea, le puede quedar de allí decir B es tanto y tanto y tanto y tanto Podrían decir que el 3 es igual a la raíz de esta... No, no Ah, de las componentes en B y potestad, pero no tiene... No... No es bien 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 Pero si va a ser el 3-4 ¿Por qué es el 3-4? Porque nada más usted está diciendo que el tamaño de la flecha estera Y su dirección que está en el eje Y positivo Eje Y positivo es J Si la flecha está montada sobre el eje Y del módulo 3 No tiene ningún componente en X Ni en K Ni en Z Este J no ¿Es 0-3-0? 0-3-0 Entonces en este caso sea A el vector 2Y-K Y sea B un vector de módulo 3 Y dirección según el eje Y positivo Hay que hallar el producto cruz entre A y B En otras palabras Lo que estamos hablando ahorita Que es vercular quién trae el eje A y B Si me hallara el producto cruz entre B y A Aquí es el revés y es el sentido contrario ¿Por qué? Ahora Vamos a ver un momento yo aquí gráficamente Si esto es X Esto es Y Y esto es Z Observen que A es 2Y-K Y está en el eje X Supongamos que este valor de aquí es 2 ¿Ok? Y menos K es un valor negativo de Z Es decir, es un valor que va hacia abajo Y cuando tú saques el vector Observen cómo sería Se va a ver chiquitito en el vídeo Pero lo único que quiere es que se refleja más o menos a dónde está ahí Es un vector que está como en la pared Que sobresale hacia acá Que va hacia el origen Y llega allá Si tú te paras en el sitio donde tú estás Y usas las dos paredes y la columna Sería salir para allá dos Bajar uno Y estaría en esta pared pero para la parte del piso de abajo ¿De acuerdo? Se sienta en esta pared Por eso lo estoy representando de otra manera Ahora Vean que el vector B Tiene módulo 3 Y su dirección ya está dada en el eje Y positivo Estoy diciendo que lo van a la flecha a punta En el eje Y, hacia el eje Y positivo Eso significa que no tiene ni componente en X Y no tiene componente en Z Por lo tanto que si yo le digo a ti Mira que este valor es 3 El vector por tener dirección en el eje Y positivo Y está definido cerca del positivo Se le da igual Conclusión Bueno El vector B Tú puedes decir Que es 0 en X 3 en Y 0 en Z O En otras palabras El vector B Es 3 J El vector B Y El vector B Y El vector B Recuerden que Recuerden que en este caso A cubre Lo que vamos a hacer es Para el cuadrado determinante Lo colocamos Y J Y K En la siguiente fila Colocamos las coordenadas del vector A Que sería 2Y Es decir 2 en Y 0 en J Y Y Menos 1 en K Y para el caso de B Sería 0 Es 0 Y Hacemos el mismo proceso así ¿Cuál es la diferencia que ejercimos en el anterior? Que había que desvilosar Cuáles eran las coordenadas del vector B Basado en el módulo y su dirección Y observe que están dando el sentido Porque si te dicen módulo 3 Y su dirección está sobre el eje Y Refundando la dirección Pero al decirte el eje Y Positivo Están dando el sentido Porque el cuarto era fundando hacia la izquierda Entonces ya le están dando Módulo de dirección y sentido de Y Módulo de dirección y sentido ¿Y de qué supone el proceso acelerado? ¿Vamos? ¿Y sin la medida en el sentido? Tendrías dos posibles soluciones Tienes que ser enfático en eso Porque puede ser 3 para allá O menos 3 Y tendrías entonces Dos resultados para ese producto del problema Porque es A cruz Este o este Y al no enfatizar cuál es I o cuál es K Yo tengo nada de posibles que hacer No, no, no No, no Una flecha que está montada en el eje Y Pum Una flecha que está montada en el eje Y No tiene ni componente ni en Z ni en X Así que Cero y cero por eso Y allá nos vamos con una Una flecha que está montada en el eje Y Una flecha que está montada en el eje Y Una flecha que está montada en el eje Y Y una flecha que está montada en el eje Y Y una flecha que está montada en el eje Y Cero y menos quien Este por este A menos que Y aquí es A más Te voy a dejar Tapa aquí en J Tapa arriba 2 por cero Y menos 1 por cero Hay una flecha Hay una flecha Chao Este por este Este por este Sería Para el caso de K Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar